Las brujas más divertidas de Disney regresan con más magia y humor. Luego de un año, las hermanas Anderson vuelven a la vida para protagonizar una nueva aventura en Abracadabra 3, otra secuela de la película de culto de 1993. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Katina Jimmy repiten sus papeles como las brujas más locas y carismáticas del cine. La primera parte fue un fracaso en taquilla en su momento, pero se ganó el corazón del público con su mezcla de comedia, terror y fantasía durante su paso en formatos domésticos. La segunda parte, estrenada el año pasado en la plataforma streaming Disney+, supo mantener el espíritu de la original a pesar de estrenarse luego de 29 años y con muchas dudas, pero dejó abierta la puerta para una tercera entrega, la cual ya ha sido confirmada por el presidente de Disney, Sean Bailey. ¿Qué nuevas travesuras harán las Anderson en esta ocasión? ¿Volveremos a ver a los protagonistas de la primera película? ¿Qué sorpresas nos esperan en esta nueva historia de brujería y diversión? Esperemos que con el paso del tiempo se vayan respondiendo estas preguntas. Si bien la secuela es inferior a la primera entrega, sí que supo adaptar a la Sanderson a los nuevos tiempos, y prácticamente ellas carrearon toda la película y la audiencia que obtuvo esta cinta, la Zabala. Queda pendiente conocer si esta entrega se emitirá en cines o volverá a Disney+, lo cual es muy probable. No cabe duda que por más años que pasen, las tres hermanas no perdieron su toque. Ojalá que la tercera entrega vaya por el mismo camino que la secuela y, por qué no, arregle algunos inconvenientes de la misma. La fe es lo último que se pierde. La fe es lo último que se pierde.